Habiendo eliminado más de mil metros cúbicos de basura y habiendo evacuado los resistientes favoritos para el mosquito aéreo de ahí, como son las llantas, más de mil llantas fueron evacuadas y cerca de 25 mil depósitos de otro tipo que fueron eliminados justo por la basura. Las recomendaciones con el Ministerio de Salud es mantener fuera todo depósito que pueda ser criadera de mosquitos. Lo inservible, eliminarlo y lo útil, cepillarlo de dos a tres veces por semana, cambiar la agua de dos a tres veces por semana, porque de esa manera interrumpimos el ciclo biológico del mosquito en su fase acuática. Ya en caso de fiebre, no dejarla pasar, visitar el puesto de salud más cercano. Aquí limpio dos veces por semana, por el zancú. Yo mire, para poder tener gracia en mi casa, yo pagaba 300 pesos por una funegada y ahora no pago ni un peso de balde gratis. Entonces yo le agradezco al gobierno, no es que yo sea política, pero yo le agradezco mucho al gobierno porque él se preocupa por los pobres. Gracias. Gracias.